desde la estrategia anti rumores de gesto estamos haciendo una división que es por el 21 de octubre a las 6 hasta las 7 y media desde la canal zoom os pide por favor que no lo vais a perder yo personalmente voy a contar toda la realidad que estamos viviendo los temporales en la provincia devuelva y el movimiento de la regularización ya los objetivos y eso y lo que estamos reivindicando y desde allí también vamos a hablar la convivencia de antiracistas sobre las migraciones en las poblaciones españoles os pide por favor que no lo vais a perder porque vamos quien quiere saber realmente de lo que estamos sufriendo la injusticia y la igualdad que estamos viviendo en este país vais estar pendiente a este día porque no vamos a dejar ninguno repaso vamos a hablar sobre toda esta situación y muchísimas gracias y estamos